muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de shadows of rose sombras de rose ya sabéis el dlc de resen y voló 8 villas que acaba de estrenarse en el canal recientemente bueno nos hemos quedado aquí hay cositas por hacer que nos hemos dejado bueno para empezar nos queda por explorar la zona de arriba vale la zona de arriba vale luego echar un vistazo a las habitaciones inferiores nuestro objetivo si no lo sigue diciendo aquí encuentra tres máscaras a la localización de una de ellas que está en los sótanos vale pero tenemos que seguir probando por aquí cositas así que a ver a ver a ver por dónde voy vamos a ver aquí teníamos lo de la araña vale el mono de la araña pero nos falta un cuadro un cuadro que todavía no hemos conseguido por cierto así que de momento tenemos que esperar vamos a mirar esta zona de aquí que no recuerdo creo que no lo primero no lo he explorado porque por aquí se ve algo vamos a abrir ahí perfecto coge coge la munición de pistola cogerá y de carga vale vale por aquí no veo nada más ah mira si hay una puerta vale 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 a ver esa va a ver a la galería a ver a ver yo creo que por aquí lo vi todo no pero si aparece no estoy en la sala de espera en la galería en la galería donde está el pueblo de la araña vale aquí en la sala de espera puedo cruzar la biblioteca por aquí podría acceder al sótano bueno voy a terminar explorar el primer piso ya venimos por aquí a ver el primer piso desde el vestíbulo principal vale aquí es donde está lo de la araña a ver vale tengo que conseguir una llave monocular tiene pinta de que hay algo le dejamos a este tranquilo de momento cuánto munición tengo 16 voy a gastar 5 disparos vale genial a ver no no que si lo dejo despejado sabes vale esta no tiene nada aquí nada y la puerta está bloqueada que esta es la puerta que daba las habitaciones de si no reclomar de las hijas de Dimitrescu me parece vale pues por aquí no puedo hacer nada bueno en el piso abajo me quedan cosas por ver todavía eh vamos me quedan cosillas por ver a ver por ejemplo mira ahí donde pone entrada hay una puerta gris que no he abierto a ver chapapote vale por aquí no puedo pasar vale bien y nada mira esto por ejemplo no lo vi aquí no veo que haya nada vale nada por aquí nada por acá por ahí no puedo pasar porque si me acerco el chapapote me atrapa quieto quieto vale y aquí en la estatua esta tampoco hay nada vale pues venga entremos vale y esto es según el mapa almacén mira estás a salvo anda mira ruido químico cansado cansada mejor dicho aquí débil pues no te esfuerces demasiado vale 8 de pistola y un fluido químico bien 17 disparos vale fluido de momento me lo voy a llevar no lo voy a usar vale vale toda esta zona la tenemos hay que subir la escalera espérate en el salón por aquí no puedo acceder pero puedo dar la vuelta por la antecámara es que no recuerdo creo que había chapapote y el chapapote no se puede cruzar o sea que a ver el salón está en rojo aquí hay que hacer algo vale aquí sí aquí recuerdo que necesitaba la llave esta no la tengo así que de momento aquí nada hay nada por aquí no hay nada vale aquí tengo que vender cuando tenga aquí que tengo que venir cuando tenga la llave en monocular no es el caso vale cuidado por aquí creo que aquí bueno todo esto está bloqueado aquí no puedo hacer nada todo bloqueado aquí no puedo pasar vale bueno pues esto lo tengo todo explorado tengo que subir la escalera vale y bajar por bajar a los subterráneos a los sótanos de hecho eso es lo que voy a hacer ahora así que escalera para arriba era por esta de aquí me parece sí vale y ahora por aquí por el atelier tengo una escalerilla que baja y luego por donde la biblioteca tengo allí una puerta roja que no podré abrir y esa escalera no recuerdo si era de bajada o de subida a ver no es por ahí por donde pone atelier por aquí a ver por aquí nada por aquí bueno no deja de ser este sombra de rose una vuelta de tuerca al juego vilas tienes que recorrer no por aquí subo y yo necesito bajar bueno pero voy a reexplorar por si me he dejado algo a ver la cámara no deja ver estoy ahora mismo vale pero claro es que ahora tengo el poder de de destruir los núcleos pero creo que aquí está todo hecho ya todos los núcleos he hecho polvo sí porque por aquí viene creo que es por el otro lado pero bueno voy a repasar que no me cuesta nada a ver nada por ahí aquí nada tampoco hay un documento ah mira fluido químico pues he hecho bien en venir no hay nada para bajar vale vale pues esto está ya también en azulito con lo cual esto está florado vale a la derecha pues tengo que bajar por allí por esa escalera claro es que ahora al tener el poder este de subir los núcleos voy abriendo paso por por el castillo otra vez hemos hecho lo mismo tirarnos por la escalera pero eso me ha quitado vida no no sé vale eh tengo que ir a atravesar la biblioteca a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga por aquí por aquí por aquí sí todo recto vale vale ahora estoy la biblioteca esta zona está todo despejada porque ya la hice yo vale lo había algo ahí no no me da mucha vuelta porque por aquí no hay puerta esta puerta muy bien muy bien a ver eso no se puede quitar lo puedo pasar pegadito por aquí ¿no? sí y bajar la escalera eso es hay que bajar vale pero aquí salgo al patio aquí no hago nada machote aquí no hago nada espérate un momento a ver algo se me escapa creo que tengo que hacer desde el patio central vale mira interactuar vale eso ya está esa puerta que está más roja a ver cerrado no pues tengo que hacerlo desde el patio vale vale la llave de los tres ojos no la tengo vale por aquí lo que pasa es que aquí salgo al comedor ah claro y del comedor a la cocina no pero en la cocina sí por la cocina vamos a intentar hacerle la pirulia a nuestro amiguete pero me parece que mi amiguete no abre puertas ¿no? a ver si le puedo hacer la pirula vale bien bien la pirula hecha ahí va putada tío rápido que me coge aquí está pues por aquí no puedo pasar claro ahí está la puerta en rojo jajaja no puedo pasar tío a ver me voy a acercar a mirar esta puerta y no sé si aquí habrá algo que no he visto vamos a dejar a este aquí porque de momento por aquí vale vale no hay nada tengo que meterlo ey mira si tengo aquí le voy pillando el truquillo eso ¿qué me dejáis? a ver cuatro tiritos de pistola vale pues cuatro tiritos que viene muy bien a ver ahí no hay nada y esto para qué vale es lo que he hecho abrir ese trozo nada más pero ah mira ya está en azul vale y esto es una masa de chapapote que no me deja pasar vale y ahí no nada y donde está la otra puerta vamos me pone la llave tricolor pero no tengo esa llave esa no no puede usarse aquí con lo cual ahora mismo como demonios ha cedado los subterrenos y tengo todas las rutas bloqueadas vamos a ver lo único que se me ocurre era por la chimenea había una chimenea del saloncito mmm ese salón de ahí pero no puedo pasar a él este que está en azul es lo único que se me ocurre vamos a ver estamos en el salón principal aquí no he mirado si hubiera algún hueco o algo por cierto por si lo preguntáis la linterna se enciende automáticamente a ver ahí hago así mmm si en el comedor hay que hacer algo en el comedor hay que hacer algo y que es lo que me he dejado yo en el comedor está en rojo a ver a ver el comedor esta puerta vale por ahí está el tristán ese no quiero ni acabar con él a lo mejor aquí encima de la mesa hay algo a ver miremos algún objeto no queda esto por hacer claro esto es lo que me detecta vale vale entonces tengo todo bloqueado ahora mismo vamos a ver la antecámara es que el chapapote ese a no ser que haya un un núcleo que se me haya pasado que es lo único que se me ocurre a ver pero no no hay núcleo es que es todo chapapote ves yo no veo por aquí ningún núcleo digo a lo mejor hay algún oculto que se me ha pasado o algo no 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 es que por aquí directamente está la zona bloqueada vale ahí no puedo entrar tampoco aquí no hay ningún núcleo lo tengo todo explorado que me falta porque en la sala donde están los cuadros que es lo que estoy pensando en la sala de los cuadros tengo el cuadro de la reña sí y yo creo que la reña se come las mariposas me parece que era ¿no? pero es que faltan cuadros cuadro de la reña claro es que tenemos uno, dos tres, cuatro y yo tengo uno, cinco me falta otro cuadro o sea que aquí está claro que no he conseguido la pieza que falta vale así que aquí de momento lo descartamos no hay que hacer nada vamos a ver esta puerta que hemos visto que había una puerta aquí claro pero es que esta puerta el núcleo no lo veo por ningún lado no a lo mejor el condenado mira es que está ahí oculto está ahí oculto vaya vaya está usted llena de sorpresas la virgen por aquí vale a ver por aquí no entro no vale da igual que den golpes está cerrada con una verja vale vamos a ver ¿qué es eso? interactuar esas cosas me han seguido hasta aquí pero ¿dónde está? la llave monocular debe estar por aquí cerca no en esta habitación pero cerca en algún sitio claro la llave monocular es lo que tengo que conseguir ahora el objetivo cerca a ver no vaya muy débil ¿cómo voy? estoy en verde vale detrás de la chimenea sí, sí, sí ya me he metido antes sé que es por aquí ah él me mueve eso vale perfecto ¿qué es? fluido químico muy bien vale ahora sí mira, 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 mira coge esto frasco 2 de variante RV aquí hay unos cuantos más ahora eres más fuerte jejeje o sea, ¿qué se supone? a ver me he hecho una pistola mira, que viene un tristán eso es vale, tristán acabado el ahora eres más fuerte que me indica tengo ahí tres bolitas que me han aparecido pólvora vale será una mejora munición de pistola venga vale, bien, bien, bien vamos cogiendo cositas vamos avanzando poco a poco está chulo, eh el desarrollo que tiene vale la llave tiene que estar en algún lado la cosa es ¿dónde? vale ¿por aquí no puedo pasar? no y aquí encima del carromato este tampoco está bien por aquí me he dejado algo por aquí a ver yo he venido por la chimenea a ver a ver a ver si es que me he dejado algo por aquí espera ahí no hay nada sala de recreo ahí tiene que haber algo está en rojo vale vale aquí no hay nada seguro, ¿no? no me he dejado nada mirando bien el techo ah, mira aquí está nuestro amigo coge esto también ¿qué es? rama de sal de salvia blanca a ver restaura el poder de la mutu mi z anda anda vale 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 ahora que pasa que los puedo parar a los enemigos vale interactuar vamos a ver ten cuidado ¿dónde está nuestro amigo? a ver lo primero que quiero ver es si entra a la habitación ¿entras? la puerta está abierta ¿eh? no no entra no entra nuestro amigo a la luz tengo que acabar con ellos joder no 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 mira mira ha entrado no 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 entra no entra no entra no entra tiene una barrera de misiles a ver da la luz Rose que no verá da la luz Rose a ver se va vamos a hacerle el truque venga uno el otro ya está vamos a hacerle el truque vale vale vamos a crear munición despejado hay otro se acaban estos bichos lo que vale es que me ha tocado ya vale el gigantón que he visto antes pero bueno que no dejan de salir de ahí ¿o qué? este me lo voy a tener que cargar también vente que te voy a hacer oye ch ch vente que te hago el truque campeón a ver se va como no enciende la linterna nuestra amiga venga ya está sigo buscando la puñetera llave ¿dónde está la puñetera llave? a ver munición de pistola bien aquí está llave monocular como habíamos discutido anteriormente interrumpir los autoinductores de una red de hemotomiceta puede desestabilizar el hongo esto puede observarse en seres compuestos de hongo sin embargo una vez de la desintegración celular que se da en el esclorocio este proceso se presenta como una dramática relativización del movimiento congelando prácticamente al sujeto si otros cuerpos están en proximidad al objetivo los efectos disruptivos pueden extenderse pero solo en un área de influencia muy limitada si está claro que el poder este lo voy a poder utilizar con los amigos lo que no sé es cuándo tendré que hacer alguna mejora o algo vale bueno yo tengo la llave hemos dicho que era la llave no aquí en objetos clave llave monocular la que tiene solo un ojo si miro el mapa la llave monocular se usaba aquí vale y no sé si había otra puerta donde se podía utilizar no porque ahí era la de tres tengo que volver al patio al jardín vamos digo el patio pero es el jardín vale voy a terminar por esta zona estoy ahí en el vestuario la armaría ya está si giro a la derecha por este pasillo es donde me salió el gigantón no sé si estará no aparece vale más cristianos por aquí le podría hacer la pílula a este oye que guapo el contraataque ese ¿no? vamos me coge el condenado vale que guapo está el contraataque ah mira esos puntos blancos son el número de veces que puedes hacerlo el contraataque le acribillo a tiros o le dejo por ahí pululando voy a pasar de él vámonos vámonos uy parece que suena algo por ahí ¿no? vale 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 no te arriesgues hablar es que hay veces que me da objetos por hablar con él lo intento pero es difícil con un gigante demencial y sus asquerosos espirros sí creo que no puedo con todos vale vale pues tengo que utilizar esos puntos vale que tengo blancos son los que me permiten evitar los ataques vale está vale por aquí esta es la puerta ¿dónde había otra llave de esta? yo estoy seguro que había otra macho ahora lo veremos si se descarta la llave ¿no? huevo solo una conejita con muchos recursos habría llegado hasta aquí pero no crea que le será fácil poner sus sucias zarpas en la siguiente máscara vale el look como siempre con sus vaciladas venga a ver que es eso eso me digo yo esto me huele muy mal chavales munición por aquí despacio evitando chavapote mira un documento bienvenidos a la galería de la angustia una maravillosa exhibición de aquellas que han conseguido tener al menos una de las máscaras esto que es una especie de juego para el duque contemplen a estas pocas afortunadas cuyos momentos finales de angustia han sido preservados para siempre en la galería sean testigos de la luz vital desde una perspectiva distinta en esta colección muy bien o sea que con vacilas estamos chaval la ha metido dentro del espejo por esta puerta cerrada por dentro vale según el mapa vale tengo varias puestas mira las ha metido ahí empotrarse la pared mira esa tiene una planta blanca de estas salvia blanca vale aquí viene nada a ver esta puesta joder está todo cerrado a ver quedan dos puertas esto está el lavato vamos a meternos mejor aquí eso es a ver pulsar no sé yo si quiero pulsar que más hay por aquí pulsar antes de pulsar pulsar y aquí algo interactuar antes del tañino de las flechas ya me un día las profundidades pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades y durante mi tormento el filo de la espada estipaba mis verdades antes del tañino de las flechas a ver antes de las flechas ya me un día las profundidades pero mucho antes colgaba de la horca y durante mi tormento el filo de la espada estipaba mis verdades a ver esto hay que relacionarlo con las estas esta es la de flechas esta es la de la horca y esta será la de la espada, ¿no? No, es la de la espada. Vale, esto va en un orden, que hay que relacionar. Antes del teñido de las flechas, ya mundían las profundidades. Vale, pero mucho antes colgaba de la horca. Vale, entonces, yo creo que la primera... Vamos a empezar por la de la horca, nuestra de la horca. Yo creo que esta es la primera. Pulsamos. Vale, después. Antes de las flechas, me hundía en las profundidades. Esa es la de la espada y esta es la que se hunde. Sería esta. Vale. A ver, esa no es. A ver. Antes de las flechas, las profundidades. Pero mucho antes, colgado de la horca. Y durante mi tormento, el filo de la espada. Habrá que hacerlo rápido. Vamos a empezar con la de la espada, a ver. A ver si se queda. Va, no. Antes de la horca, me hundía en las profundidades. Antes de la horca, me hundía en las profundidades. Sería esta. Mira, esta se ha quedado. La de la horca, la primera. Vale. La de la horca es la primera. Durante mi tormento. O sea, sería la flecha, pero antes de las flechas, se hundía en las profundidades. Yo creo que ahora viene la de la espada. A ver si lo he hecho bien. Bien. Y ahora vendría... Las dos que quedan, que son... Vale. Falta esta, la de las profundidades. Y ya las flechas. Así estaría completo el puzzle. Correcto. Vale. Vale. Perfecto. Eso me lleva hasta la segunda máscara, porque eso debe ser el acceso a los subterráneos. Vale. Pero tengo una puerta... Esa de ahí, que tengo que mirar. Lo que pasa es que hay un tristán ahí fuera. Vale. Que le voy a tener que pegar de tiros. Porque es que no hay manera de evitarlo, ¿no? A ver si no puedo hacer una pirulilla. Vente para acá. Eso. No sé qué ha hecho. Creo que se ha cargado. Mira, fluido químico. Bien. Ahora, que no se cerra la puerta, ¿eh? Mierda. Ha corralado, chicos. Vale. Bien, 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 bien. Le he podido darme tiro. Lo he dejado. Venga, ahora ya hay que acabar con él. Vale. Vamos a crear munición. Vale, bien. Vale. Entonces tengo todas cerradas, porque esas tres están bloqueadas. Hay que bajar por el subterráneo. No queda otra. Vamos para abajo. Ahí hay una escalera que baja por la escalera. Eso no te tires, Rob, como has hecho anteriormente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No creo. Que se me hacen puñetas y me das munición de pistola. Vale. Tengo 22. Vale. Y hay que ir por aquí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale. Aquí me va a salir hasta el tato. Me va a atacar hasta el tato. Por aquí. ¿Qué es? Una nota. La máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo. Estoy tan cerca. Vale. Vale. No voy a llegar allí. No. Tengo que acercarme. Espacio. Vean. Si me hace puñetas. Es lo que no quería. ¿Qué demonios es eso, tío? Gigantón otra vez. Bueno, pues vamos. Vamos a ver si me sigue. Vamos a comprobar hasta dónde llega nuestro amigo. Ah, mira. Está ahí. ¿Qué demonios? Tiene un acacho de maza con pinchos. Te mete un viaje con eso. Viene, ¿no? Pues aquí no le puedo hacer ninguna pirula. Así que hay que conocer. Como es tan grande, él no cabe. Que no cabes. Que eres tan grande que no cabes. A ver. ¿Qué está haciendo, tío? Este cabrón se mete en el suelo y lo mismo me sale por detrás o algo. Otra vez aparece ahí. ¿Hay una mesa? Es que no sé si puedo dar. ¿Se pasó así de Stamfish? Parece que lo debe. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Vale, ya sé que si voy así, cicloso. No, no, ahora vienen tristales aquí, ajo de la marraña. Vamos a ver si van con ahí. Aquí va de uno, ¿eh? Estos dos me dan igual, pero el gigantón. Bien, le he pasado. Y ahora por aquí. Bien, se la he hecho. Lo bueno es que el gigantón no cabe por los huecos. Venga, municiendo pistola, bien. Vale, ahí está la máscara de plata. Correctísimo. Vale. ¿Bomba de tubo? La virgen. Dos máscaras, queda una. Esta, ¿cuántos? Tiene dos enganchas. Lo mejor, ¿a qué se ve por aquí? Va a correr. Es una avariciosa conejita. ¿Eh? Menos mal que son muy indíciles estos. Están tristando por aquí. ¿Puedes pasar corriendo, Rose? Que están atentados estos. ¡Ay, que no me dejan! ¿Pasa, pasa, Rose? Venga. ¿Has cogido la bomba de tubo? No. Me parece que no la ha cogido. Venga. No se entera, no se entera. Paso, paso, paso. No sé si he cogido la bomba de tubo. Tenía una en el inventario. No, y una tengo. Usar. Joder, es que volver a poner la bomba de tubo. Pero es que esa bomba de tubo tiene que darme la vida, ¿eh? Me arriesgo a bomber. Es que no sé por qué cojones no me ha cogido la bomba de tubo. Agáchate, Rose. ¿Puedo disparar, agáchate? Ah. Ya lo ves. A ver, a ver, a ver. Es que esa bomba de tubo hay que cogerla, macho. Estaba aquí y era esta, ¿no? Bien. Viene el gigante. Venga, a correr. Gigantón, déjale. Vale. Ya me parece en azul. Pero atrás en el sótano me dejaba algo. Pero como para volver. Quita, quita, quita. Vale. Venga, dos máscaras. Vámonos a hacer puñetas de aquí. Por la escalera, hombre. Va a haber momentos de sufrimiento, ¿eh? Veo en esta DLC, ¿eh? Con el puñetero gigantón y esa que es una mala bestia. Por cierto, tengo... No tengo ninguna. No me digas. ¿Tengo para hacer? Sí. Venga. ¿Tengo para hacerme...? No, me falta. Venga. Llevar un par de curas, mínimo. Ya sabiendo que el gigantón va a estar ahí. Vale. Bueno, por aquí nada. Vamos, volvamos. Cuidado que nos puede salir por aquí, ¿eh? Ah, no, mire. Esta puerta está abierta. ¿Ahora? A ver. ¿La máscara? ¿La tengo, sí? La tengo, pero por poco. Apareció un gigante. No, joder. No, pero le corre. No puedo con algo así. No desea que sirva de ayuda. Ah, mira, suministro me da. Venga, bien, bien. Joder, me ha dado 17 disparos, chaval. Este tío le quiero yo. A este tío le quiero. Mira, un medicamento también. Joder. Sigo buscando el condenado cuadro. Vale. Ahí tengo para guardar. A ver. Tengo dos puertas. A ver esto. Estás abierto. Y esto da al balcón exterior. Vale. Ahora echamos un vistazo. La otra puerta. Mira, el cuadro que me faltaba de la serpiente. Genial. Hay que volver a la sala del... Del puzle. Vale, a ver. Ah, una bañera. Claro, una bañera tamaño. Aquí se metía nuestra amiga Dimitrescu. Que se bañaba aquí. La cacho vigarda. Y está abierta. Este también. A ver. Perfecto. Todo abierto. Muy bien. A ver. Vamos a explorar un poco el tejadillo, ¿no? Lo que es el exterior. Por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, buenas vistas. De lo que es la aldea. Vale. Mira. Enirada. A ver. ¿Qué hay ahí? Una hierba. Vale. ¿Una bota? Mira. Abre. ¿Qué tengo ahí? Fluido químico. Y no puedo pasar. Pero ya me aparece el baconcito en azul. Genial. Ah, pero tengo esta puerta. Me dejaba esto que hay aquí. ¿Chatarra oxidada? ¿Y eso para qué vale, tío? Ahora puedes crear objetos nuevos. Usa el comando crear en tu inventario. Ah, para crear munición para escopeta, no la he conseguido y bombar de tubo, que tengo dos. No las necesito crear. Bien. Interactuar. Cartucho de escopeta, pólvora más chatarra. Bombar de tubo, pólvora, chatarra más hierbas. Vi una escopeta en el comedor. Esto debería servirle para escapar. Y esto es... Vale, pólvora. La voy a guardar de momento. No voy a usar nada. Vale. Y está en azul. Correcto. Ah, mira. Puedo abrir la puerta de aquí. Vale. Muy bien. Pues una escopeta ha dicho que ha visto en el comedor. ¿Cuál es el comedor? Vale. Eso estará en el piso de abajo. Aquí. ¿Dónde se pone? Ah, amigo Lucas. ¿Dónde está la llave? Vale, vale. Yo es que tengo una llave que me abre eso. Vale. Bueno, venga. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. A ver. ¿Por dónde voy más rápido? Da igual. Creo que despeje esto de enemigo, ¿no? A ver. Sí. Creo que esto está despejado de enemigos. Vale. Pues ahí no puedo pasar. Pero haciendo esto y haciendo esto otro. Sí salgo. Y ahora aquí donde está la bañera. Perfecto. Ahora sí puedo pasar por aquí. Cuidado que por aquí puedo estar gigantón, ¿eh? No me fui ni un cacho de él. ¿Habéis visto las malas pulgas que tiene nuestro amigo? Vale. Hay que bajar. No hay otro. Joder. La gente acaba de ver es que hay por todos lados. Es una conejita muy persistente, pero no puede hacer lo que le venga en gana. Vale. ¿Ya está? Bueno, mientras te limites a decirme eso. Enemigos. Me persiguió a Anton, acompañado de dos más. Bueno. Vamos a pelear por ahí. Y ahora pasa corriendo. Esquivo al chapapote. Vamos a hacer una pirulilla. Bien. Vale. Estoy aquí. Aquí no entran, ¿no? Tengo la llave que me abre esto. ¡Ah! Es la llave de tres. Vale. No. Es la llave de tres. Vale. Nada. Ahí está la escopeta. Efectivamente. No la había visto. Ahora me he fijado y efectivamente hay el dibujo de una escopeta. Es la llave de tres. Bueno, nosotros vamos a colocarles una máscara. Vale. ¿Qué es la que tiene? Enganche de dos. Ahí. Cabe de plata. Perfecto. Solo nos faltaría una. Una, una, una. Vale. Vamos a hacerlo del puzzle. A ver. Puzzle de las arañas y de los... Bueno, de los bichos. No. Puzzle de los bichos. Lo vamos a llamar. Vale. A ver. Tengo claro que el... Este es el lobo, ¿no? El lobo se come la oveja. Correcto. Vale. La rana se come la mariposa. Y la serpiente se come la araña. Eso es lo que ya dudo. Eso es lo que dudo. Bueno. Vamos a colocar la serpiente. No ocurre nada, ¿no? Entonces algo no hemos hecho bien. Vale. Aquí nos dicen... Los depredadores permanecen unidos. Cada uno concentrado en su presa. Claro. Pero es que el depredador, amigo... Permanecen unidos. El depredador es la araña. Bueno. Espérate. Esto es una rana. Vale. Entonces... Vamos a poner la araña. Vale. Esos son tres depredadores, ¿no? Y entonces... La araña se come las mariposas y la serpiente se come las ranas. No lo sé. Vamos a ver si es así. Correcto. Trata de volverme loca con esos puzles. Bien. Bien. La llave triocular. Muy bien. Sí, señor. La máscara dorada te será concedida. Usa la llave. Hay varios sitios donde puedo usar esta llave. Vamos a bajar. Bueno, chicos. Creo que es un buen punto, ¿no? Para dejar el capítulo de hoy. Y vamos a seguir el próximo día. ¿Vale? Así que me dirijo a hacer un guardado. Aprovechando que está la cosa tranquilita. Pero tenemos a nuestro amigo Tristán por ahí rodando. Venga, guarda. No ha hecho distinto. Y nada más, amigos. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Yo os mando un saludo. Me está gustando mucho esta expansión. Sombra de Rose. Pensaba que iba a ser algo menos. Y sorpresa es la que me estoy llevando. Por mi parte, nada más. Saluditos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaros mucho.